Hola mis cultistas de Axis como están aquí su diosa cua con un vídeo para el canal el especial de Jongen espero que lo disfruten ya que era una historia de mi guapa vida la quería subir espero que les guste déjenme en los comentarios de que se van a disfrazar sin más relleno como los pechos de Eris los dejo con la historia pero antes les presento a Tori la My Dragon la cual será una colaboración pasen a su canal estará en la descripción y ahora ella nos dará unas palabras Hola a todos espero que estén bien y el día de hoy traemos el especial de Ayoen soy Toru la My Dragon en la teoría de Toru Yandere es una colaboración con la máquina azul espero que les guste feliz Ayoen a todos y los dejo con Akoa Gracias Toru la My Dragon muy bien ya aclarando empezamos pasemos con el intro feliz Ayoen a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me culpa yo solo quería darle felicidad a una niña, no entiendo como se salió de control. Flashback de Elis, era la aldea de los demonios carmes y una gente muy particular ya que cualquiera pensaría que son todos unos locos. Pero que no te engañen, todos son muy talentosos para la magia los que los convierten en un peligro. Todos son iguales, bueno casi todos hay una excepción. Yunyun era una niña de 10 años con una sonrisa radiante y un corazón lleno de alegría. Sin embargo, detrás de su felicidad aparente, ocultaba una triste realidad. A pesar de su deseo de tener amigos, Yunyun se sentía sola y aislada. En la escuela, sus compañeros la molestaban y la utilizaban para obtener favores. Le pedía dinero para comprar dulces o juguetes, y Yunyun, ansiosa por gustar, siempre accedía. Pero nunca la invitaban a jugar ni a compartir momentos juntos. Los cumpleaños de Yunyun eran días solitarios. Su padre intentaba hacerla sentir especial, pero sin amigos para compartir la celebración, la fiesta parecía vacía. Yunyun se sentaba sola en su habitación, rodeada de regalos y globos, y jugaba juegos de mesa para pasar el tiempo. Un día, mientras jugaba al ajedrez sola, Yunyun se preguntó, ¿Por qué no tengo amigos? ¿Qué estoy haciendo mal? Se sentía como si estuviera viviendo en un mundo diferente, donde nadie la entendiera. Yunyun comenzó a perder la esperanza. Se preguntaba si alguna vez encontraría a alguien que la apreciara por quien era, sin querer nada a cambio. Pero no se rendía. Cada día, Yunyun salía a caminar por la aldea, esperando encontrar a alguien que compartiera sus intereses. Me pregunto si puedo ser amigo de los peces y de las plantas. No te preocupes Yunyun, se acerca Navidad la fecha donde tendré muchos amigos. Pienso hacer una posada navideña e invitar a mis amigas de la escuela. Ya estoy emocionada, mejor iré a planear todo. La niña está muy emocionada porque planearía, y al ser la hija del líder de la aldea, ella tenía lujos para comprar todo lo necesario. Poco a poco se acercaba Navidad. Hace millones de años pasó un gran acontecimiento para los dioses. Desde ese día, se les reconoce que los mortales le pusieron Navidad. Así que Yunyun ya tenía todo listo para la posada navideña. Muy bien, a esperar a mis amigas. Les mandé solicitud para que vengan a mi posada, solo esperaré para empezar. No pasa nada, el seguro están atrasadas. Ya no tardarán en venir. Todavía falta para las 12 de seguro si vienen verdad. La noche de Navidad había llegado, aldea carmesí llena de luces y sonrisas. Sin embargo, en una pequeña casa, Yunyun se sentaba sola en su habitación, rodeada de regalos y decoraciones. Había estado esperando con ansias esta noche especial, pensando que alguien vendría a visitarla, alguien que la amara y la hiciera sentir querida. Yunyun miró el árbol de Navidad, que brillaba con luces y esferras, pero su belleza no podía iluminar el vacío en su corazón. Se sentó en el sofá, abrazándose a sí misma, y dejó que las lágrimas fluyeran. ¿Por qué nadie viene a verme? Se preguntó Yunyun, su voz temblando. ¿Soy tan invisible? Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. La nieve caía suavemente, cubriendo la aldea de un manto blanco. Yunyun se sintió como si estuviera atrapada en un sueño, un sueño en el que nadie la recordaba. Estaba sentada en mi trono esperando la Navidad, sentía que todo era felicidad, mi corazón late de emoción. A ver a mis fieles felices, todo era perfecto, pero empecé a escuchar una oración con lágrimas. Si me escuchas Dios a él solo, te pido un favor, quiero tener un amigo de verdad, que me escuche, que juegue conmigo y que no me utilices mucho. Pedir eso Dios a él, harés lo que seas si me cumples ese deseo. Espere a que la niña se duerma para darle un regalo, no podía dejar a una niña que esté triste en Navidad, así que le daré su deseo, soy una Dios aparte. Tiene mucho que no hago un milagro, ¿qué tal doy un milagro de Navidad? La Hugin in the Box. La niña se fue a dormir sin saber, que desde ese día todo para Yunyun va a cambiar. Yo la Diosa Eris, te doy un regalo de Navidad. La Hugin in the Box. Feliz Navidad, Yunyun. Disfruta de tu nuevo mejor amigo. Al día siguiente Yunyun se despertó y se sorprendió por un regalo que decía para Yunyun. Un regalo para mí. ¿Acaso mi padre me lo dio? Lo abriré en mi cuarto. ¿Qué es esto? No sé para qué sirve una caja. Tendrá algo adentro. ¿Qué es esto? Una nota dice la Hugin Jack para que funcione. Solo dele cuerda a la palanca. Yunyun está nerviosa. Miró la caja por un rato y procedió a darle cuerda. Empezó a sonar una melodía alegre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡La, la, 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 la! ¡Hola! Soy Laugin Jack. ¿Cuál es tu nombre? ¡Mi nombre es Yunyun! ¡Archimaga bien entrenada! ¡Que controla la magia avanzada! ¡La mejor maga de los demonios garmesí! ¡Es un lindo nombre! ¿En serio te gusta mi nombre? No te vas a burlar. No, ¿por qué lo haría? Tu nombre es bonito y único. Una pregunta, ¿quién eres y por qué saliste de la caja? ¡Me alegro de que lo preguntes! Me llamo Languinjag, tu nuevo amigo para toda la vida. ¡Soy mágico! ¡Nunca me canso de jugar! Y para adaptarme y desarrollarme a tu propio cambio de personalidad. En otras palabras, lo que te gusta a ti, me gusta a mí. Este es de Somos Amigos, ¿hablas en serio? ¿Amigos? ¡Somos los mejores amigos! ¡Fui creado especialmente para ser tu mejor amigo! ¡No tan imaginario hay! Entonces somos los mejores amigos, eres mi primer amigo. Oye, ¿quieres divertirte? ¡Vamos a jugar! La caja tenía una forma extraña, pero Junjun no pudo contener su curiosidad. Desenvolvió el regalo y encontró una caja musical con una figura adentro. Al abrir la tapa, una melodía suave y alegre llenó el aire. Junjun se sorprendió al ver a un payaso colorido y sonriente que salió de la caja. El payaso tenía ojos brillantes y una nariz puntiaguda que era de colores. Junjun se rió de alegría y abrazó al payaso. ¡Hola, amigo mío! Exclamó Junjun. El payaso, que se llamaba Languinjag, comenzó a hablar con una voz alegre y divertida. ¡Hola, Junjun! Estoy aquí para jugar contigo todo el día. ¿Qué juego quieres jugar primero? Junjun se sintió emocionada. Nunca había tenido un amigo como Languinjag. Juntos jugaron escondite, carreras, y hasta inventaron un juego de aventuras en el jardín. Desde ese día, todo cambió para Juju. Ya no se sentía sola. Languinjag estaba siempre allí para hacerla reír y acompañarla en sus aventuras. Languinjag tenía un giro mágico que permitía cambiar de forma y tamaño para adaptarse a cualquier juego. Podía convertirse en un avión para volar por el cielo, un barco para navegar por el mar, o incluso un castillo para una princesa. Junjun y Languinjag pasaban horas jugando juntos. La niña se sentía feliz y libre, sin preocupaciones ni tristezas. El padre de Juju se sorprendió al ver la transformación en su hija. Por un momento se sintió feliz y la dejó sola. Juju sonrió. Languinjag es mi mejor amigo, nunca me siento sola cuando está conmigo. Languinjag, que estaba sentado en el sofá, sonrió y abrazó a Junjun. Junjun, eres mi mejor amiga también, dijo. Juntos, podemos hacer cualquier cosa. Y así, Junjun y Languinjag continuaron jugando, riendo y explorando el mundo juntos, creando recuerdos inolvidables y una amistad que duraría para siempre. Oye, ¿prometes ser mi amigo hasta el final? Amigos hasta el final. Una niña llamada Megumin, que tenía una extraña relación con Junjun, ya que, esta la ve como su rival y la retaba a ciertas competencias infantiles, para ver quién la mejor Megumin era una niña pobre. Así que, aprovechaba y apostaba la comida de Junjun, y siempre ganaba con trampas. Todo parecía normal, hasta que ella se dio cuenta del extraño comportamiento de su rival. Era mal feliz, más sonriente, y no sabía el motivo, así que decidió investigar por su cuenta. Damas y caballeros, y Junjun, la invitada de honor, denle un fuerte aplausos al único, al mejor, y al inigualable mejor payaso del mundo. La Uginjag. Muchas gracias público, empezamos con el espectáculo del circo. Junjun era la única que ve el espectáculo de la Uginjag con felicidad, solo ella era la única que lo podía ver, algo que ella no tomó en cuenta, y los demás del pueblo lo notaron que habla sola. Junjun estaba radiante de felicidad mientras jugaba en el parque con su mejor amigo, la Uginjag. El payaso de colorecer a su compañero constante, siempre listo para hacerla reír y acompañarla en sus aventuras. Sin embargo, no todos compartían la alegría de Junjun. Megumin, su antigua amiga y rival, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Junjun había cambiado desde que apareció la Uginjag. Se había vuelto más confiada y feliz, pero también más distraída y alejada de los demás. Megumin recordaba los días en que se aprovechaba de Junjun, quitándole su comida y ganando sus disputas con trampas. Pero ahora, veía a Junjun con otros ojos. Se preocupaba por ella, aunque no lo admitiría en voz alta. ¿Qué le pasa a Junjun? Se preguntaba a Megumin. ¿Por qué está tan feliz todo el tiempo? Megumin comenzó a investigar, siguiendo a Junjun y espiando sus conversaciones con la Uginjag. Pero no podía ver ni escuchar nada fuera de lo normal. Junjun y la Uginjag simplemente jugaban y reían juntos. Un día Megumin decidió confrontar a Junjun. Junjun, ¿qué pasa con tu comportamiento? Preguntó Megumin, intentando sonar casual. ¿Es real o solo una fantasía tuya? Junjun se rió. Por supuesto que es real. Dijo. La Uginjag es mi mejor amigo. No entenderías. Megumin se sintió confundida. ¿Por qué Junjun estaba tan segura de que la Uginjag era real? Ya que anteriormente Junjun llegó a la escuela con dulces muchos y Megumin le preguntó. Ella le dijo de su amigo la Uginjag. Pero Megumin no le cree que ese payaso sea real. ¿Y por qué no podía verlo nadie más? Lo que Megumin no sabía era que la Uginjag era más que un simple amigo imaginario. Era un ser mágico que había sido enviado para proteger y acompañar a Junjun. Y Junjun, sin saberlo, estaba siendo influenciada por la magia de la Uginjag, que la hacía más confiada y feliz. Mientras Megumin continuaba investigando, comenzó a darse cuenta de que Junjun no estaba loca ni imaginando cosas. Algo más profundo estaba sucediendo, algo que Megumin no podía explicar. Y así, Megumin se encontró en una encrucijada. Podía seguir sospechando y tratando de descubrir la verdad, o podía intentar entender y apoyar a su amiga Junjun, incluso si no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Junjun, la joven Achimaga, caminaba por las calles de la aldea con una sonrisa en su rostro. Había graduado con honores de la escuela de magia y estaba lista para enfrentar nuevos desafíos. Sin embargo, los demás habitantes de la aldea notaron que algo estaba cambiando en ella. Junjun habla sola todo el tiempo, decía uno de los ancianos del pueblo. Y siempre parece estar riendo por alguna razón desconocida, agregaba otro. La gente comenzó a sospechar que Junjun se estaba volviendo loca. ¿Qué podría estar pasando por su mente para que actuara de esa manera? De que los demonios carmesis son raros, puede decir que su carácter o comportamientos son extraños y antes Junjun actúa normal así que ya se tenía la idea de que era rara. Y ahora de quien empezó a hablar sola ahora todos, pensaban que aparte de rara era loca. Lo que nadie sabía era que Junjun tenía un amigo imaginario llamado la Wynjack, un payaso de colores con una gran cantidad de magia. La Wynjack había sido creado por la diosa Eris, una deidad conocida por usar relleno y ser muy bondadosa. Eris había otorgado a la Wynjack el poder de ser real para Junjun, y su misión era jugar con ella, nunca cansarse y ser su mejor amigo. La Wynjack era invisible para los demás, pero para Junjun era tan real como el sol que brillaba en el cielo. Junjun y la Wynjack pasaban horas jugando juntos, explorando los alrededores de la aldea y creando magia juntos. La Wynjack era un maestro de la magia de ilusión, y Junjun se maravillaba con sus trucos y habilidades. Un día, mientras Junjun y la Wynjack jugaban en el bosque, la archimaga comenzó a hablar sola de nuevo. Los aldeanos que pasaban por allí la miraron con preocupación. ¿Qué pasa con Junjun? Preguntó uno de ellos. ¿Se está volviendo loca? Pero Junjun no se daba cuenta de que la gente la estaba mirando. Estaba demasiado ocupada riendo con la Wynjack. Eso es increíble, Jack. Decía Junjun. Nunca había visto una ilusión tan realista. La Wynjack se rió y hizo una reverencia. Gracias, Junjun, dijo. Soy el mejor payaso del mundo para ti. La gente del pueblo comenzó a hablar entre sí, preocupados por la salud mental de Junjun. Pero Junjun no se preocupaba. Sabía que la Wynjack estaba allí para ella, y que siempre la haría reír. El padre de Junjun, preocupado por el comportamiento de su hija, decidió sentarse con ella para hablar. Junjun, hija mía, dijo. He notado que has cambiado mucho últimamente. Antes eras una niña feliz y rara, pero ahora pareces, diferente. ¿Qué pasa? Junjun sonrió, sabiendo que no podía revelar la verdad sobre la Wynjack. No pasa nada, padre, dijo. Solo estoy, pensando en mis propias cosas. El padre de Junjun se sintió confundido. Los rumores de la aldea decían que su hija estaba loca, y él comenzaba a creerlo. Junjun, necesitas salir de aquí, dijo. Necesitas hacer algo que te haga olvidar tus pensamientos. Te voy a enviar al gremio de aventureros. Junjun se sorprendió. El gremio de aventureros, repitió. ¿Por qué? Porque necesitas aprender a defenderse, dijo su padre. Y necesitas dejar de hablar sola. La gente del pueblo está empezando a hablar. Junjun se sintió triste. Sabía que su padre no entendía. Pero, padre, comenzó. No, Junjun, interrumpió su padre. Esto es por tu propio bien. Te voy a llevar al gremio mañana mismo. Junjun se fue a su cuarto. ¿Qué pasó, Junjun? ¿Por qué estás llorando? Lo que pasa es que mi papá me va a mandar al gremio. Piensan que estoy loca porque hablo contigo. No te preocupes, Junjun. Yo estoy para ti y tú para mí somos amigos. Y yo te acompañaré a tus aventuras. Al día siguiente, Junjun se despidió de su padre y se dirigió al gremio de aventureros. La Ugingyau la acompañó, invisible para los demás. ¿Qué pasa, Jack? Preguntó Junjun. ¿Por qué mi padre me envió aquí? La Ugingyau se rió. Tu padre quiere que seas feliz, Junjun, dijo. Y yo también. Aquí podrás encontrar nuevas aventuras y amigos que te entiendan. Junjun sonrió. Gracias, Jack, dijo. Estoy lista para esto. En el gremio de aventureros, Junjun conoció a otros aventureros que la miraban con curiosidad. Meses habían pasado desde que Junjun se unió al gremio de aventureros en la ciudad de Novatos Axel. Ella y la Ugingyau habían completado numerosas misiones juntos, desde recuperar objetos perdidos hasta proteger a los aldeanos de criaturas peligrosas. Pero una misión en particular cambiaría todo. La misión consistía en eliminar a un sapo gigante que había estado atacando a los viajeros en una ruta comercial. Junjun y la Ugingyau aceptaron la misión con entusiasmo. Al llegar al lugar, Junjun utilizó su magia para crear un sable de luz y enfrentar al sapo. La Ugingyau observaba con interés, pensando que era solo otro juego más. La batalla fue rápida, pero Junjun era una maga poderosa. Con un golpe preciso, derrotó al sapo gigante. Pero la Ugingyau se quedó conmocionado. Nunca había visto la muerte antes. Pensaba que era solo un juego, que todo era una ilusión. Junjun, ¿por qué? Comenzó la Ugingyau, su voz temblando. Junjun se dio cuenta de la reacción de su amigo y se acercó a él. Lo siento, Jack, dijo. No pensé que te afectaría tanto. La Ugingyau miraba al cuerpo del sapo gigante, sin entender. ¿Por qué tiene que morir? Preguntó. Junjun suspiró. La vida es así, Jack, dijo. A veces, para proteger a los demás, tenemos que tomar decisiones difíciles. La Ugingyau asintió lentamente, comenzando a entender. Entiendo, dijo. Pero no quiero ver más muertes. Junjun sonrió. Haré lo posible para evitarlo, Jack, prometió. Después de esa misión, la Ugingyau cambió. Ya no era el payaso alegre que siempre había sido. Se volvió más serio, más reflexivo. Junjun se dio cuenta del cambio de su amigo y se preguntó si había hecho bien en llevarlo a esa misión. Junjun y la Ugingyau habían pasado meses llenos de aventuras y diversión juntos. Sin embargo, los rumores de que Junjun estaba loca por hablar sola y solo ella podía ver a su amigo imaginario comenzaron a afectarla. La gente del pueblo de novatos la miraba con lástima y compasión, y Junjun se sentía cada vez más aislada. Sabía que la Ugingyau era real para ella, pero nadie más parecía entenderlo. Un día, Junjun se sentó en su habitación, mirando la caja de música que había sido el regalo de Navidad que había cambiado su vida. Sabía que tenía que tomar una decisión difícil. La Ugingyau, dijo, su voz temblando. Tengo que decirte algo. La Ugingyau se acercó a ella, su rostro preocupado. ¿Qué pasa, Junjun? Preguntó. Junjun respiró profundamente. La gente del pueblo piensa que estoy loca, dijo. Y no puedo seguir así. Tengo que despedirme de ti. La Ugingyau se quedó en silencio, su rostro pálido. No, dijo finalmente. No puedes hacer eso. Soy tu amigo. Junjun asintió, lágrimas en sus ojos. Lo sé, dijo. Pero es por tu bien. Regresarás a la caja de música y algún día, cuando esté lista, te llamaré de nuevo. La Ugingyau se levantó, su cuerpo comenzando a desvanecerse. ¿Prometes? Preguntó. Junjun asintió. Te prometo, dijo. Regresaré por ti. Y cuando lo haga, estaremos juntos de nuevo. La Ugingyau sonrió débilmente y se desvaneció en la nada. Junjun se quedó sola en su habitación, la caja de música vacía frente a ella. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero su corazón estaba roto. La caja de música se cerró con un clic suave y Junjun supo que la Ugingyau estaba a salvo, esperando su regreso. Espera, ¿cómo que voy a tener que volver a esa caja otra vez? ¿Estás seguro de esto, Isaac? Está bien. Yo te estaré esperando de todas formas. Cuando regreses, volveremos a jugar como siempre lo estamos haciendo. Te estaré esperando hasta entonces. Junjun había pasado meses sin la Ugingyau, su amigo imaginario que había dejado en la caja de música. Al principio, estaba triste y sola, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Para distraerse, Junjun se enfocó en sus misiones como aventurera. Completaba tareas y luchaba contra monstruos, pero no sentía la misma alegría que cuando estaba con la Ugingyau. Un día, mientras estaba en una misión, se encontró con un grupo particular. Estaba en Megumin, su antiguo rival, y consistían en un grupo diverso de personajes. Darkness la masoquista Aqua, una chica que se creía diosa y era extremadamente vanidosa. También estaba Kazuma, un chico algo pervertido pero algo particular. Junjun se sintió atraída por Kazuma, quien la trataba con respeto y amabilidad. No la llamaba loca o rara como los demás, y eso la hacía sentirse valorada. A medida que pasaban los días, Junjun se encontraba más y más a menudo con Kazuma y su grupo. Luchaban juntos contra los generales del rey demonio, y Kazuma demostró ser un aventurero diferente a los demás por sus estrategias. Junjun se enamoró de Kazuma, pero no se dio cuenta de que había olvidado a la Ugingyau. Su amigo imaginario había sido su compañero constante durante años, pero ahora estaba solo en la caja de música, esperando su regreso. Kazuma, por otro lado, había derrotado varios generales del rey demonio de forma tonta. Junjun se sentía orgullosa de él y quería estar a su lado. Pero un día, mientras estaba con Kazuma, Junjun escuchó una melodía familiar. Era la caja de música que había dejado en su habitación. De repente, recordó a la Ugingyau y se sintió culpable por haberlo olvidado. ¿Qué había pasado con su amigo imaginario? ¿Estaba bien? Junjun sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Se quedaría con Kazuma y su nueva vida, o regresaría con la Ugingyau y su pasado? Pero para saber qué pasó con la Ugingyau, regresemos en el pasado. Eso pasó hace ya tanto tiempo. Llevo tanto tiempo esperándolo. Llevo tanto tiempo en esta caja. Olvidé lo que era el calor. Olvidé lo que era sentirse amado por alguien. Él no me pudo haber dejado así como sí. Él dijo que volverá. Confío en él. No me pudo haber dejado así como sí. Él confío en su palabra. Él no me va a dejar. Él. Tal vez. No volverá. Él. 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 Él debe pagar de la misma manera. Dentro de la caja de música, la Ugingyau que esperaba pacientemente el regreso de Junjun. Recordaba la promesa que ella le había hecho. Regresaré por ti, Jack. Te lo prometo. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. La Ugingyau comenzó a perder la esperanza. Su corazón, una vez lleno de alegría y felicidad, se fue apagando gradualmente. Sus colores, que antes eran tan vibrantes y brillantes, comenzaron a desvanecerse. El payaso que una vez fue un símbolo de la alegría y la diversión se convirtió en un payaso de blanco y negro. Su sonrisa, que antes iluminaba el rostro de Junjun, se convirtió en una línea recta y triste. La Ugingyau se sentía abandonado y olvidado. ¿Por qué Junjun no había regresado? ¿Had olvidado su promesa? La caja de música, que una vez era un símbolo de la felicidad y la unión entre Junjun y la Ugingyau, se convirtió en una prisión para el payaso. La Ugingyau pasaba sus días recordando los momentos felices que había compartido con Junjun. Recordaba cómo ella reía con sus trucos y cómo él la hacía sentir segura y feliz. Pero esos recuerdos solo servían para hacerle más daño. La Ugingyau se sentía como si hubiera sido reemplazado por alguien más. ¿Por qué no regresaste, Junjun? Se preguntaba la Ugingyau. ¿Por qué me olvidaste? La tristeza y la soledad se apoderaron del corazón de la Ugingyau. Su felicidad se había ido, y solo quedaba una sombra de lo que una vez fue. Era otro día un payaso esperaba muy triste, pero escuchó paso y notó una niña muy pequeña. Era algo particular, pero no era ella, no era Junjun. Un parecía que andaba persiguiendo un animal pequeño, y sin querer tiró las cosas donde estaba en la caja de música. Esto llamó la atención de la pequeña niña la cual tomó la caja y se fue a su casa. Comeko, la hermana pequeña de Megumin, había encontrado la caja de música en la casa de Junjun. Mientras perseguía a un gato extraño que entró a la casa de Junjun. No sabía qué era ni para qué servía, pero algo en ella llamó su atención. La caja era antigua y polvorienta, con intrincados diseños grabados en su superficie. Comeko la limpió con su vestido y examinó los símbolos y figuras que adornaban la caja. De repente, notó una pequeña palanca al lado de la caja. Luego, encontró una cuerda y, sin saber qué pasaría, la dio cuerda. La caja de música comenzó a sonar una canción melodiosa y triste. Comeko se sorprendió y se quedó escuchando, hipnotizada por la belleza de la música. Dentro de la caja, la Uwing Jack se movió. Su corazón, que había estado dormido durante años, comenzó a latir de nuevo. La música había despertado algo en él. Comeko, sin saberlo, había liberado a la Uwing Jack de su prisión. El payaso comenzó a recordar su pasado, su amistad con Yuyun y la promesa que ella le había hecho. La música continuó sonando, y la Uwing Jack se fue transformando. Sus colores, que habían desaparecido, comenzaron a regresar un poco su sonrisa, que había sido una línea recta, se curvó de nuevo. Comeko, aún escuchando la música, notó que la caja comenzaba a brillar. La luz se intensificó, y ella vio una figura dentro de la caja. Era la Uwing Jack, el payaso que había estado esperando durante años. Comeko se sorprendió, pero no tuvo miedo. En cambio, sonrió. ¿Quién eres? Preguntó Comeko. La Uwing Jack sonrió de nuevo, y su voz, que había estado silenciosa durante tanto tiempo, habló de nuevo. Soy la Uwing Jack, dijo. Y he estado esperando, la Uwing Jack se decepcionó al ver, que no era Yuyun quien había liberado su caja de música, sino Comeko. Los pocos colores que habían regresado a su cuerpo se esfumaron de nuevo, volviendo a dejarlo en blanco y negro. ¿Quién eres? Preguntó Comeko de nuevo. La Uwing Jack suspiró y se sentó en la caja, su mirada perdida en el vacío. Soy la Uwing Jack, repitió. El amigo imaginario de Yuyun. Pero parece que ella me olvidó. Comeko se acercó a la caja, su rostro lleno de curiosidad. ¿Yuyun? Preguntó. ¿Es la rival de mi hermana? La Uwing Jack asintió. Sí, dijo. Yuyun conocida de tu hermana. Pero parece que ella me abandonó. Comeko se sentó junto a la caja, su mano acariciando la madera. No te preocupes, dijo. Yo estaré aquí para ti. La Uwing Jack la miró, su corazón todavía dolorido por la decepción. Gracias, dijo. Pero no eres Yuyun. Comeko sonrió. Lo sé, dijo. Pero puedo ser tu amiga. La Uwing Jack se sorprendió. Nadie había ofrecido ser su amigo desde que Yuyun lo abandonó. ¿De verdad? Preguntó. Comeko asintió. Sí, dijo. Seré tu amiga. La Uwing Jack sonrió ligeramente, su corazón comenzando a sanar. Gracias, dijo. Significa mucho para mí. Y así, La Uwing Jack y Comeko comenzaron una nueva amistad. Una que podría ayudar a La Uwing Jack a superar su dolor y encontrar de nuevo su felicidad. Pasemos con Yuyun. Kazuma desde que conoció a Yuyun hizo una buena amistad. Pero Yuyun sentía algo más que amigos. ¿Y eso qué es? Bueno Yuyun sentía atracción por Kazuma. Y esta le quería confesar sus sentimientos. Pero Yuyun tenía miedo de que Kazuma la rechace. Después de días de reflexionar sobre si confesar sus sentimientos. Onosta decidió hacerlo. Pero cuando lo iba a hacer. Alguien se le adelantó. Y esa era Megumin. Yuyun caminaba con pasos lentos y pesados. Su corazón pesaba como una piedra en su pecho. Megumin. Su rival y amiga. Se le había adelantado y ahora estaba saliendo con Kazuma. El chico que Yuyun había estado enamorada durante tanto tiempo. Yuyun había intentado llevar a Kazuma a su aldea. Con la esperanza de tener una oportunidad con él. Pero ahora todo parecía inútil. La imagen de Megumin y Kazuma juntos se repetía en su mente. Causando un dolor que no podía ignorar. Mientras caminaba. Yuyun escuchó un sonido débil y melancólico. Era una caja de música. Y de repente. Todos los recuerdos de su infancia volvieron a su mente. Recordó a su mejor amigo imaginario. La Winn Jack. Al que había olvidado con el paso del tiempo. Yuyun se detuvo en seco. Su corazón en shock. ¿Cómo había podido olvidar a La Winn Jack? Él había sido su confidente. Su compañero de juegos. Su amigo más querido. La culpa y la tristeza se mezclaron en su interior. Y Yuyun se sintió abrumada por las emociones. La caja de música seguía sonando. Y Yuyun se sintió transportada a su infancia. Recordó las horas que había pasado con La Winn Jack. Las aventuras que habían compartido. Las risas y las lágrimas. La nostalgia la invadió. Y Yuyun se dio cuenta de que había perdido algo precioso. Al olvidar a su amigo imaginario. Con lágrimas en los ojos. Yuyun se sentó en el suelo. Rodeada por los recuerdos de su pasado. La caja de música seguía sonando. Y Yuyun se sintió envuelta en tristeza y nostalgia. ¿Qué había pasado con La Winn Jack? ¿Dónde estaba ahora? La oscuridad comenzó a caer. Y Yuyun se quedó sentada allí. Perdida en sus pensamientos. La caja de música se detuvo. Pero el silencio que siguió fue aún más doloroso. Yuyun sabía que tenía que encontrar a La Winn Jack. Tenía que hacer las paces con su pasado. Y recuperar a su amigo imaginario. Yuyun buscó desesperadamente la caja de música por todo el pueblo. Pero no pudo encontrarla en ningún lugar. Su ansiedad y frustración crecieron con cada paso. Y su corazón parecía estar a punto de explotar. Mientras buscaba. Yuyun vio algo que la hizo detenerse en seco. Kazuma y Megumin estaban en una cita juntos en una mesa de un café. Riendo y charlando como si fueran la pareja más feliz del mundo. La visión fue como un golpe en el estómago para Yuyun. Su corazón se desgarró en dos. Y su cabeza comenzó a girar con pensamientos de desesperación y celos. ¿Cómo podía Kazuma hacer esto con ella? ¿No sabía que Yuyun lo amaba? La rabia y la tristeza se mezclaron en su interior. Y Yuyun sintió que estaba perdiendo el control. Su mente comenzó a nublarse. Y su visión se volvió gorrosa. Yuyun se convirtió en una sombra de su antiguo yo. Su sonrisa se convirtió en una mueca de locura. Y sus ojos se volvieron fríos y calculadores. Se convirtió en una yandere, una chica obsesionada con Kazuma y dispuesta a hacer cualquier cosa para asegurarse de que él fuera suyo. Yuyun comenzó a seguir a Kazuma y Megumin, espiándolos en secreto y planeando su venganza. Su mente se llenó de pensamientos oscuros y peligrosos, y su corazón se convirtió en un pozo de amargura y resentimiento. La locura de Yuyun había comenzado. Esa zorra me quitó a mi Kazuma, ella debe desaparecer de mi camino, Kazuma es mío y de nadie más. Yuyun, ahora completamente sumida en su locura yandere, había formulado un plan siniestro para secuestrar a Aqua, la cultista de Axis con la capacidad de revivir personas. Yuyun sabía que Aqua era la clave para su plan de venganza contra Megumin. Con la capacidad de revivir personas de Aqua, Yuyun comenzó a seguir a Aqua, estudiando sus movimientos y hábitos para encontrar el momento perfecto para secuestrarla. Utilizó su inteligencia y astucia para crear un plan detallado, asegurándose de que no hubiera errores. Finalmente, el día del secuestro llegó. Yuyun aprovechó un momento donde Aqua salió del bar borracha y la capturó, llevándola a un lugar secreto donde nadie pudiera encontrarla. Aqua, confundida y aceptada, preguntó a Yuyun qué quería de ella. Yuyun sonrió, revelando su plan. Voy a usar tu poder para maltratar a Megumin, dijo Yuyun, sus ojos brillando con locura. Y luego, voy a usar tu poder para asegurarme de que Kazuma nunca pueda estar con Megumin. Nadie se interpondrá en mi camino. Aqua, horrorizada por la locura de Yuyun, intentó resistir, pero Yuyun la va a obligar a Aqua. No tuvo otra opción, Yuyun pasó con el plan 2. Así que Yuyun ideó un plan para quitar a Megumin de Kazuma, y dos días después se veía a Megumin caminando por el pueblo de Axel. Pero sintió que algo golpeó su cabeza, y al recibir el golpe cayó al suelo bruscamente y así quedando inconsciente. Aqua, ¿por qué lloras, Aqua? Dime qué pasa, Aqua, ¿en dónde estamos? ¿Por qué estoy amarada, Aqua? Las dos chicas estaban en un sótano en la casa de Yuyun por la poca luz que se veía, pero no lo notaron, pero al fondo, estaba una caja particular, ya que antes de que Yuyun secuestrara a Megumin, su hermana pequeña, había regresado a la caja de música, pero para no meterse en problemas la dejó en el sótano a la Win Jack, solo esperó a Yuyun, y la hermana de Megumin se fue después, por fin vio a Yuyun. Él estaba emocionado pero vio que traía a una chica de pelo azul. ¿Pero quién es esa chica de pelo azul? ¿Acaso será su nueva mejor amiga? La escena se volvió cada vez más oscura y perturbadora. La Win Jack, ahora en el sótano de Yuyun miraba con celos a Yuyun, mientras ella llevaba Aqua cargada sobre su hombro. No entendía por qué Yuyun había traído a esa mujer. Pero pronto se dio cuenta de que Yuyun no había traído a Aqua por amor y amistad, sino por una razón mucho más siniestra. Yuyun comenzó a gritar y golpear a Aqua, exigiendo que cuando secuestre a Megumin, ella ayudara a torturar a Megumin para que la cure Aqua, aterrorizada, intentó resistir, pero Yuyun era demasiado fuerte. La obligó a ella a aceptar a mientras tanto, la Win Jack observaba todo desde su caja, con una sonrisa en su rostro. Pensaba que era un nuevo juego, un juego de dolor y sufrimiento. ¡Qué divertido! Pensó la Win Jack. Yuyun ha cambiado. Ahora es más osada, más cruel. Me encanta. Aqua, llorando y desesperada, rogaba a Yuyun que parara, pero Yuyun no escuchaba. Estaba demasiado enfadada, demasiado consumida por su locura yandere. Megumin, pagada por haberse interpuesto entre Yuyun y Kazuma. La Win Jack luego miró de cómo Yuyun traía a Megumin, la amarró y Yuyun se fue. Así es como llegamos lo que está pasando actualmente. ¿O no se acerca la loca que hacemos Megumin? Yo no sé qué hacer. Oye Yuyunyun, ¿dónde estamos? ¿Por qué sacaste ese cuchillo? ¿Qué está pasando Yuyunyun? ¿Qué te pasa, idiota? Cállate, cállate. Eres una perra rompehogares, maldita. Por meterte con mi Kazuma, él es mío, solo mío. Y luego, Isaac me enseñó lo que era la diversión del placer que se puede llegar a obtener a matar a una persona. ¿Sabes lo que significa ese nivel de emoción? ¡Es único! ¡Es un placer distinto a que cualquiera de ustedes haya sentido jamás! ¿Y saben qué es lo mejor de todo? ¡Siempre puede satisfacerse de formas muy diferentes! ¡Ese placer lo pienso seguir disfrutando! ¡Ese placer siempre será mi mayor anhelo! ¡Tal vez algunos piensen que estoy loco, pero en el fondo eso me divierte! En una noche oscura y tenebrosa, Yuyunyun había perdido completamente su cordura. Su obsesión por Kazuma la había llevado a cometer actos inimaginables. Megumin, inocente y confiada, había caído en sus manos. Yuyunyun, con un cuchillo afilado, comenzó a cortar la piel de Megumin, arrancándole dedos y provocándole gritos desgarradores. Pero eso solo era el comienzo. Con su magia, Yuyunyun creó un sable de luz que cortaba más profundo, aumentando el dolor de Megumin. Aqua, obligada por Yuyunyun, utilizaba su poder para curar a Megumin, regenerándole una y otra vez, solo para que Yuyunyun comenzara de nuevo su macabro juego. Mientras tanto, en la caja de música, Laubin Jack, el amigo imaginario de Yuyun, miraba con satisfacción, disfrutando del juego de Yuyunyun. Su sonrisa sádica revelaba que él también estaba emocionado, de jugar con Yuyunyun en este juego de dolor y sufrimiento. La noche se hacía cada vez más oscura, y el grito de Megumin se convertía en un eco, que resonaba en la mente de Yuyunyun, alimentando su locura y su sed de venganza. Me encontraba en mi lugar de trabajo, ayudando a las almas, pero me sorprendió ver a Megumin frente de mí, con una mirada muerta. Lo que más me sorprendió fue que Aqua me abresuró para revivir la realidad. Eris, ¿me escuchas? Déjame traer a Megumin rápido, no preguntes. La diosa Eris, sentada en su trono celestial, atendía a las almas que llegaban al más allá. Su trabajo era guiarlas hacia la siguiente etapa de su existencia. Sin embargo, una alma en particular llamó su atención, Megumin. Pero antes de que Eris pudiera ayudarla, su superior, la diosa Aqua, intervino. Deja que yo me encargue de esta alma, dijo Aqua con terror. Eris se sorprendió, pero aceptó la orden de su superior. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Megumin volvía a aparecer en el más allá, una y otra vez. ¿Qué está pasando? Se preguntó Eris. ¿Por qué Megumin no puede descansar en paz? La diosa Eris comenzó a investigar y descubrió que Yuyun, una mortal, estaba utilizando la magia de Aqua para revivir a Megumin, solo para torturarla de nuevo. Esto es injusto, pensó Eris. Megumin no merece sufrir de esta manera. Decidida a intervenir, Eris descendió a la tierra para ver qué estaba pasando y cómo podía detenerla. Pero el ciclo de sufrimiento que afectaba a Megumin. Muy bien, la loca está distraída con Megumin, torturarla lo siento, pero la tendré que abandonar, es mi oportunidad para escapar y pedirle ayuda a Kazuma. Oye Aqua, ¿a dónde crees que vas? Yo, 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 pero eso es. Es la caja de la Ugin Jack. Aqua sin saberlo al tirar las cosas, tiró la caja de la Ugin Jack, así que Yuyun la vio y la tomó con lágrimas, procedió a darle cuerda. Es la misma canción pero no suena igual porque será. Pero porque no suena la melodía alegre y porque la caja es de blanco y negro donde está mi caja colorida. ¿Qué está pasando? Esa música me da escalofrío y siento una presencia extraña dentro de la caja. Inicia el castigo. Deberías cuidarte de mí, nunca estarás a salvo. Pronto a tu vida le pondré fin, dañar es de humanos. Hombres, mujeres hablan de mí, soy solo fantasía, no saben que soy maldad. El juego inicia. Era un payaso muy alegre que amaba a los niños, pero él muy pronto me olvidó. El fin ya comienza. Dolor llanto es mi diversión. Aprendí la inocencia. Niños pueden venir a jugar. El festín comienza. ¿Pero qué te pasó? ¿Y todavía tienes el descaro de decir eso fue tu culpa? Mi, mi, mi culpa. Tú me hiciste como soy. ¿Y por qué? Dijiste que no me ibas a dejar solo. ¡Me abandonaste 13 años! No era mi culpa, perdóname, yo solo quería. Seamos amigos hasta la muerte. Yo cumplo mis promesas, pero será hasta tu muerte y no la mía. Pero tú no eres así, Jack. Hasta una persona puede cambiar quién eres, cómo eres y tu forma de ser. Hay una manera de solucionar todo esto. ¿Sabes cuál es mi juego favorito? Es matar y ver tu interior. Después de todo, yo no tengo problemas al matar. Yunyun sin poder reaccionar, los largos brazos de la Wing Jack se extendieron a lo largo del sótano. Agarrándolo de sus piernas, el payaso la sienta en la silla de tortura de Megumin con las uñas de Yunyun. Raspando el suelo, el payaso con su magia apareció clavo, los cuales clavó a Yunyun atorando en la silla. La Wing Jack mientras agarra la cabeza de Yunyun le dijo. Si no puedes decir algo bueno entonces no digas nada en lo absoluto. Los largos de los torcidos de Jack llegaron a la boca de Yunyun sujetando su lengua y la extendió hacia afuera. Luego estiró la lengua de Yunyun hacia atrás tomando el cuchillo de Yunyun para cortar la carne de la lengua una vez que acabó la coca de Yunyun no paró de sangrar. En este punto Yunyun estaba con los ojos cerrados. Vamos, si no miras no es divertido. Yunyun mantuvo los ojos cerrados, la Wing Jack suspiró. Haz lo que quieras. La Wing Jack sostuvo uno de los ojos de Yunyun para abrirlo a la fuerza con un gancho. Lentamente Jack empujó la punta a través del parte superior a través la parte inferior de la ceja, clavándolo. Luego sacó el segundo gancho del párpado inferior y lo fijó a la mejilla. Repitió el proceso con el otro ojo para que Yunyun no se pierda el espectáculo. La Wing Jack con el mismo cuchillo y le cortó los labios grandes exponiendo sus dientes en silla. Parece que alguien no ha usado el hilo dental por mucho tiempo. Tu miedo corre por mis venas. La Wing Jack creó un martillo con su magia con una sonrisa retorcida. Golpeó a Yunyun en sus dientes escuchó golpe. La Wing Jack dejó de lado el martillo, desgarró su ropa con sus garras, le cortó desde su pecho hasta su estómago. Yunyun gimió del dolor, trato, de usar magia pero está muy débil. Para hacerlo la Wing Jack sacó sus tripas, soplo e inflado su tripa después como si fuera un globo que forma un perro. Oh, mira tu cara. ¿Estás triste? No llores, descuida. También se inflar jirafas. Solo déjame tirarlo un poco de tu intestino que necesito más globo. Ojalá pudieras devolverme todo el tiempo que perdí contigo. Pero ni tu miserable vida podría pagarlo. Acu aprovecho todo para escapar exitosamente. Mi única diversión es matar y ver como las personas mueren lentamente. Yunyun ya casi no reacciona hasta punto de morir. ¿Te sientes cansada porque estamos casi en la gran final? La Uvinjark exclamó mientras metía la mano en una de sus mangas y sacó inyecciones de adrenalina con una aguja larga. Esto debería de animarte Yunyun. Mientras metía la inyección en la retina de Yunyun inyectando el líquido en su ojo, moviendo más la aguja en su interior en sus ojos en su antigua compañera de juegos Yunyun se retorció de dolor al sentir la aguja en su ojo la Uvinjark tiró sacándole el ojo de su lugar. Bueno ahora que tengo tu atención. El payaso procedió a hacer el agujero más grande del estómago de Yunyun la Uvinjark inclinó su cabeza hasta la cavidad torácica, dejando su boca abierta después de su boca una horda de cucarachas inmundas, salieron y se derramaron sobre Yunyun empezando a devorarla lentamente. Has sido una niña muy particular, pero parece que nuestro tiempo juntos ya ha finalizado. La vida es una molestia, no te preocupes, yo vengo a darte liberación. Todos se pondrán muy felices cuando me conozcan. No hay necesidad de llorar Yunyun porque tengo la intención de fundir mi amistad a todos los niños solitarios del mundo. Yo no tengo ningún problema con matar. Para el acto final la Uvinjark le arrancó el corazón a Yunyun no la tiene su mano. El más aterrador de las creepypastas. Eso suena a un título sólo para mí. Pero quien eres tú bueno no importa a otra persona con la que podré jugar. Bien, finalmente acabe. La apariencia de Nino ya tuvo su aparición. Jure escuchar una risa, tal vez sea mi imaginación. Otra vez tú. Ya te dije que no quiero estar contigo, porque no entiendes. No mi amor, no voy a dejarte en paz hasta que seas mío. Ahora ven a mis brazos y deja que te bese. Oye, aléjate. Aléjate, aléjate. Aléjate, déjame en paz. No te me acerques, aléjate. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien mis cultistas de Axis. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver. Por eso tardé mucho en subirlo duro más de lo que planeaba. Y aparte una colaboración. Espero que lleguen más colaboraciones. Y les dejo unas palabras de Torula My Dragon. Bueno estas son. Hola mis queridos suscriptores. ¿Cómo la están pasando este día de AyoWen? Espero que bien. Y esta es mi primera colaboración. Y espero que disfruten los especiales de mi amigo y yo. Espero que tengan una gran noche de brujas. Y yo soy su Mike favorita Toru. Adiós. Así recuerden que el final de la historia de la Uring Jack. Estará en el canal de Torula My Dragon. Feliz AyoWen.